Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Gabriela Cuchela y mi exposición para el proyecto va a ser sobre la factura y sus partes. La factura. La factura es un documento fundamental en las transacciones económicas y tiene múltiples propósitos tanto para el vendedor como para el comprador. El registro contable sirve para el vendedor y le permite llevar un control detallado de las ventas realizadas, facilitando así la gestión contable y financiera. Para el comprador, la factura sirve como comprobante de los gastos y compras afectadas, esencial para la contabilidad y control interno. Las partes de la factura. Las partes de la factura son las siguientes. El nombre de la empresa, que es la identificación visual de la empresa. La razón social, que es el nombre de la empresa emisora. El número de RUC, que es un sistema, es utilizado para registrar a todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades económicas en el país. El teléfono y correo electrónico, que son los datos del contacto del emisor. El número otorgado por el SRI, para autorizar la omisión de la factura. Y por último, la fecha y hora en la que se autorizó la factura. ¿Qué se necesita para obtener el RUC? Para obtener el RUC como persona natural, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, debemos de presentar la cédula de identidad. Luego, la original y copia de cédula de identidad ecuatoriana. Si la persona es extranjera, se debe presentar su pasaporte o visa de residencia. También debe de presentarse el original y copia del último certificado de votación. Y llenar el formulario RUC, el cual se puede encontrar en las oficinas del SRI o en su sitio web. Muchas gracias. ¡CREATED USING PALTOON!